Guillermo Paz Manuel nos informa que realizarán operativos esto en el Golfo de la Fuerza Naval frente a los abusos y atropellos que siguen sufriendo los pescadores. Gracias compañeros en los estudios de Canal 11 me acompaña el Teniente José Cuello, él es el vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras para confirmarnos y para darnos detalles sobre las labores que hacen las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza Naval para mantener la seguridad en el Golfo de Fonseca, Teniente, porque en las últimas horas trascienden algunos abusos en contra de pescadores hondureños en ese sector del Golfo. Sí, bueno, Honduras siempre ha mantenido históricamente las operaciones de patrullajes, ejerciendo soberanía también en todo el sector de la Bocana del Golfo de Fonseca. Hemos estado robando los esfuerzos para garantizar la seguridad de los pescadores, pero que pescan en el área de jurisdicción nacional, estamos hablando en aguas nacionales. Hay casos que se dan donde hay requerimiento de pescadores, ya sea de nacionalidad nicaragüense o nacionalidad salvagüense, que también han sido requeridos. Y viceversa, que también pescadores hondureños han pasado los límites establecidos y son requeridos por las autoridades de los hermanos países. Todos estos son procedimientos legales que siempre se cumplen, ante esa razón hemos instalado diferentes operaciones marítimas en estos sectores para garantizar la seguridad de los pescadores y hacer mucha conciencia de no pasar los límites que ya están establecidos, porque hay unas reservas donde no se permite llevar a cabo lo que es la pesca. Fuerzas armadas a través de la base naval de Amapala y también personal que tenemos destacado en la isla Coneja son los que realizan diferentes operaciones de seguridad, ejerciendo soberanía y también garantizando la seguridad de los pescadores de nuestro país. Teniente Cuello, ¿es la explotación del recurso marítimo rico en el Golfo de Fonseca lo que permite este tipo de abusos? Sabemos que hay unas áreas que mantiene el hermano país de Nicaragua que no permite, creo que hay unas zonas temporadas de veda y en ese sentido hay que respetarlas. Todo pescador que en algún momento está realizando sus faenas y se introduce en estas zonas que no son permitidas, entonces este expuesto a que él sea requerido se le decomise su embarcación y también el mismo producto. Muchas gracias, declaraciones del Teniente José Cuello, él es el vocero de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios de Canal 11 con ustedes compañeros, adelante.